Hola señores y señoritas, aquí tengo este perra que se va a ir a New Jersey, a ACGS Camp Cantarique. Muchas gracias por comprándole a ella. Todavía tengo a sus hermanas abrido. Nadie puso un depósito todavía. Tengo el Blue Tribe Female, la hembra, ella es $1.5k y su hermana que es un smut es $1.5k igual y la hermana que es brindle como ella aquí es $1k. $300 depósito, el resto cuando vienes a recogerlo va a estar listo después que tienen sus bebés. Yo digo el fin del verano, el comienzo del fall. Vienen con papeles de ABKC, son pocket slash micro. Si quieres poner el depósito, mándame un mensaje a 270-317-1952. Y yo acepto tu cash app. Gracias, Gregor Bulli Camp signing off.